Hola profesor, este es el himno del colegio. Confidencia con valores y productividad, el trabajo y la ciencia, nuestro emblema ha de ser. Desde niño al adulto, buenos hombres ante ser. Siempre juntos, paso firme, avanzando por doctor. Siempre alegres, estudiando, demostrando su saber. Caravistas, 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 sattva. Convivencia con valores y productividad. Convivencia con valores y productividad. Allá lejos, entre nubes, nuestro hombre ha de estar. En la luna, cerca al cielo, alumbrando nuestro hogar. Y formando mentes nuevas, que el estudio nos corpó. Avanzamos hacia un cambio que transforme la nación. Convivencia con valores y productividad. Convivencia con valores y productividad. Convivencia con valores y productividad. ¡Chao! Adiós. Adiós.